Viene David Altavira, se abre la puerta y comienzan a apuntar los hechos humiles perdiendo estabilidad rápidamente lamentando el suceso para el tejimiento y se abre la puerta y sale Julio Rodríguez viene, cuidado, perdiendo estabilidad señores pegadores se abre la puerta, sale Eric Zavala viene con todo perfecto, manteniéndose a la derecha es estable, ahí está Eric Zavala arriba viene perfecto señor juez, cuánto le dan de 8 segundos, sobre la puerta viene, con todo le encabezé a la cámara izquierda lo tiene, bonito lamentable tenés y sale, con todo, viene gracias al señor derecho claramente se estabiliza está arriba Emiliano Gutiérrez cuando a la izquierda sigue ahí, sigue ahí el aplauso para Emiliano Gutiérrez se abre la puerta, sale Carlos Pérez, lo tenemos al lado de la agua lo vemos disfrutando al máximo viene, cambio, venga, patea ahí está cuidado se abre la puerta, sale Manuel Arias, con todo ahí lo tenemos se llama Vichingo, su todo silla cerrada en la adelante con los famos que le provoca el bichurgo ahí está el chico de Raves perfecto, lo ponemos en el tequila lo tenemos mantendose el chico de Raves sigue soportando los reparos en el tequila se abre la puerta, sale Gonzalo Castillo perfecto, lo tenemos se quede abrándose cuidado viene, que es lo pesado lo tenemos ahí viene, Cerrado, Cerrado, Ciudad de Tierra, Saludal el tiramito se abre la puerta suena, Álvaro Gonzalo el curado revuelta el toro ahí se va